Llorando de sentimiento Llorando de sentimiento Para que me abandonara Cuando recuerdo tu amor Me lleno de sentimiento Siento en el alma un dolor Al saber que te perdí tanto Que yo te quería Hoy sufro sin compasión Pero me sobra valor Para así seguir sufriendo Esta amarga decepción Que no me deja tranquila Porque cuando recuerdo Es como una maldición Todavía lo sigo amando Aunque el tiempo no ha borrado El beso juramentando Que tu boca me dio ayer Todavía lo sigo amando Aunque lo olvide buscando Tu recuerdo está reiguando En el fondo de mi ser Todavía lo sigo amando Aunque el tiempo no ha borrado El beso juramentando Que tu boca me dio ayer Todavía lo sigo amando Aunque el olvido ha buscado Tu recuerdo está reiguando En el fondo de mi ser Si por ti fue despertado Mi corazón de mujer Y siendo el que ha deshojado Los lirios de mi querer Aun sabiéndome olvidada No lo he sabido perder Si por ti fue despertado Mi corazón de mujer Y siendo el que ha deshojado Los lirios de mi querer Aun sabiéndome olvidada No lo he sabido perder Que tendrías tu cuarto de hora Para mirarme llorando Ya vas como en hora y media Pero yo sigo cantando Yo creo que tu cuarto de hora Te quedarás esperando Que tendrías tu cuarto de hora Para verme ahogada en llanto Sin saber que no me ahogaron Ni las crecientes del pauto Y eso que fue muchas veces Que abrazó un hilo barranco Y que lloraría por ti Pero eso no es lo peor Porque sería arrodillada Pidiéndote tu perdón Sin saber que cuando peco Solo me inclino ante Dios Como sería que a mis lágrimas Les tenías puesto color Y eran lágrimas de sangre Pagándote tu dolor Pero cual dolor pregunto Si tan solo te di amor En el jardín de mi pecho Pasaje lindo Se marchitó la gardenia Era la flor del amor Y por la vida Un día me llegó de perla Tan bella, tan elegante Tan primorosa y tan tierna En esos años de miel Únicamente vivía para protegerla Pero llegaron los celos Desenfrenados Comenzaron las querellas Que apuñalaron la dicha Hasta desaparecerla Al principio me dolió Y quería solo retenerla Pasaba el tiempo Y al darme golpe Con la misma piedra Me di cuenta Resignado Que lo mejor fue perderla Al principio me dolió Quería solo retenerla Pasaba el tiempo Y al darme golpe Con la misma piedra Me di cuenta Resignado Que lo mejor fue perderla Un día de estos Cuando pueda Cuando salga de unas deudas Voy a ahorrar unos pesitos Le pongo a la vista Al llano Y hablo con un viejo rico Que si tiene harta sabana Que me venda un rinconcito Por ahí unas cien hectáreas Hasta donde me alcance el real Aunque sea compro poquito Y apenas lo necesario Para parar mi fundito Como lo tengo pensado Debe de quedar criollito Eso si tiene que ser allá En el llano infinito Y el terreno donde compre Que cumpla los requisitos Que tenga harta guaratara Pacha unos animalitos Y un morichal por el centro Con un manantial clarito Que tenga un cañón pesquero Para mi solo hay momentos Que me hacen perder la calma Serán bajadas Serán subidas O serán las cuentas De ahorro de la hipocresía Y serán testigos Serán espías O serán los tantos tropiezos De ahorro de la vida De la vida mía Caminito Caminito Camino que va hacia el río Dile a mi amor Que regrese Que estoy muriendo de frío La vi una tarde en el campo Debajo un árbol sombrío Desde ese día Caminito Sufro por el bien Que ansío Y serán bajadas Serán subidas O serán las cuentas De ahorro de la hipocresía Y serán testigos Serán espías O serán las cuentas De ahorro de la hipocresía Y el goleador de mis sueños Quiero que sea un canta claro Un coplero relancino Genuino de verso amargo Que grite un jarape al uno Y un pasaje guayamado Que cuando el bordón relinche Baile un joropo tramado Pa' que bailemos Este golpecito alegre Cuando reciba el trojé O agarraditos de mano Y demostremos Que me quiere Y que lo quiero Celebrando los dos triunfos Con un besito en los labios Con un besito en los labios Yo sacaré de mi alma La cinta como regalo Claro que yo estaría alerta Cuando el juele del llamado Y en su potro corazón Goleador va allí crezando Se abre la puerta al toril Y sale un toro enterado Sapo recto cachobroco Y por demás de avispado Y que todo enfrente de mí Me lo dejé mancornado Me lo dejé mancornado Y que trate con todo el mundo Y tome bastante trago Y que donde haya un campeonato A mí me carga a su lado Y me brinde buen apoyo Pa' que yo siga cantando Y donde quiera que colee Que salga galardonado Y que me entregue su cariño Por el resto de los años Y aunque le sobren mujeres Que jamás me haga un encanto Y ese coleador Es el que ha anhelado Y ese que va ahí Muy bien racontado Y el del rucio blanco El del potro ruano Y el del alazán O el caballo cano Y el del saino negro O el de ese castaño Y es el coleador Con quien yo he soñado Y es el coleador Con quien yo he soñado Yo soy la criolla Sortaria brinca De sangre guajiva Producto de los retosos De un peón Con una metriba Nacida una noche oscura En un montón de escobillas Por eso es que soy Negrita del Como yo a las canillas Me cortaron el ombligo Con un piazo de peinilla Me echaron laza de puerco Con clintia y agua amarilla Me untaron su huema Tanto con gotas de agua Creolina Pues como nací mayera Al mayo hay mucha chanilla Cuando pegué el primer grito Barajuste una espilla Salvorote los garceros Y desperté una babilla Grité porque había nacido En tierras de maravilla El que es chanero no llora Ni se calla Ni se humilla ¿Qué significa? No? No. 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 Gracias por ver el video.